Minutos antes de las 7 de la mañana, 6.55 aproximadamente, nos comunican el 911 que hubo una colisión en calle Alem, en la avenida Alem, a la altura del 700, han llegado al personal al lugar, encuentra un vehículo, una Peugeot Partner, que había impactado contra una Toyota Hilux que estaba estacionada. Se le realiza en el control del colegio del conductor, el primero arroja 1.16, se espera un tiempo prudencial, se hace la contaprueba, arrojando 1.06. Nuevamente un conductor desemprensivo al volante, la persona refirió que había ingerido vidas alcohólicas, minutos antes de salir, que había perdido el control del vehículo automáticamente. Podría haber sido peor, claramente, por los dos autos que chocaron. Sí, seguramente, el porte de los vehículos era importante, más el que estaba estacionado. Ya la hora por la que estaba circulando también en la ciudad tiene otro ritmo, otro tipo de movimiento, ya teníamos personas que estaban movilizándose al lugar del trabajo, gente que iba con los chicos al colegio. Pero iba a ser una tragedia. ¿El dueño de la camioneta vivía por ahí cerca? ¿Se enteró de todo lo que había pasado? El dueño de la camioneta intentaron ubicarlo, pero en el momento del accidente no pudo andar con él. ¿Qué se hace en estos casos? Porque sí ocurrió la semana pasada, donde hubo una alcoholemia positiva y también se le hizo el dragertest. Bueno, en este caso se procedió con el detector de alcohol, con el alcoholímetro, y al no tener ningún tipo de síntoma, el facultativo que estaba en el lugar, evaluó la situación y no consideró que era necesario hacer un control de drogas. Después lo habitual, ¿no? Se le secuestra el auto. Sí, así es, el auto y la licencia quedó a disposición de jueves faltas. ¡Gracias!